Nintendo nos presenta el día de hoy su nueva consola, entre comillas, Nintendo Switch OLED ¿Cuáles son los cambios que vamos a encontrar en esta nueva consola? Y si vale la pena o no adquirirla Vamos con el video Ahorita estoy en la página de Nintendo Definitivo yo voy a tratar de adquirir esta nueva consola porque Quiero tenerla, vamos a hacer el revisado y todo ello Pero dentro de lo que hemos podido ver en el video de presentación de este nuevo producto Aquí vamos a tener ya una comparativa de la consola anterior Junto con la nueva que acaba de presentarse, la Nintendo Switch Junto con lo que es la Nintendo Switch OLED Entonces ahí podemos ver que hay diferencia en el peso Es un poco más pesado esta de acá Vamos a ver que la pantalla es de 7 pulgadas OLED Eso es uno de los puntos favorables Vamos a tener colores mucho más vivos, más ricos Es una pantalla mejorada y más grande O sea ya los bordes se van a reducir Pero en cuanto a la resolución estamos hablando de que es 1280 x 720 Entonces no es que sea en este caso Full HD Sino que es en HD Solo que la pantalla va a tener esta tecnología Que es tecnología OLED Vamos a ver que se ha incrementado También la capacidad de memoria En vez de 32 GB ahora es 64 GB Pero el resto ya cuando hablamos de la batería Podemos apreciar que es prácticamente lo mismo El tamaño es el mismo Vamos a ver que nos va a dar entre 4 horas y media a 9 horas de uso Y si vamos ya a esta parte de acá Una de las ventajas que vamos a tener también es la base Que ahora va a tener también un puerto Ethernet Así que eso también es uno de los puntos favorables Si está cerca digamos al televisor En donde ustedes van a conectar este Nintendo Switch OLED Pero aquí podemos ver O sea el procesador va a ser el mismo Es personalizado ¿Dónde estás? Está por acá Es personalizado en vía Tera Processor Custom como ustedes pueden ver Pero es el mismo Si es que vamos también a el Nintendo Switch normal El que ha sido presentado anteriormente Entonces vamos a ver que es lo mismo Entonces Bluetooth 4.1 También vamos a ver que no ha variado En el tema de lo que es Bluetooth Wi-Fi también Igual vamos a tener salida de video a 1080, 720 O sea prácticamente vamos a ver que Las especificaciones son muy similares Al modelo anterior Lo que sí veo y que se ha reforzado Es en la parte posterior El stand que teníamos en el modelo anterior Era un desastre Es más en mi caso se ha roto Y este de aquí se ve un poco más robusto Mucho más resistente Y eso es otra de las ventajas Que vamos a tener en esta nueva consola Nintendo Switch OLED Pero ustedes pueden ver La batería va a ser la misma El tiempo de carga Igual 3 horas Y el tiempo de duración Es lo mismo Embajo en lo que es papel Lo que nos informa La página web De estos productos Entonces ahí ustedes pueden ver De qué batería es la misma El tiempo de vida es la misma Y tiempo de carga es la misma Comparado con el modelo anterior Entonces ahí ustedes están viendo De que en el fondo Lo que más va a resaltar En este caso Es el nuevo color Que sabemos que va a venir En dos tonalidades Vamos a ver De que la pantalla Se ha incrementado De 6.2 ha pasado a 7 La tecnología ha cambiado Ahora es OLED En vez de LCD Pero la resolución 1280 x 720 Se mantiene igual Se ha incrementado también La capacidad de la memoria 64 GB Y en este caso También vamos a tener La capacidad De poder colocar Hasta una tarjeta Micro SD de 2 TB Eso también es una de las ventajas Entonces ahí podemos ver En el video también se ve Como que el audio O los parlantes Han mejorado también Pero en ambos casos Son estéreo El punto es que El valor 299 dólares Por la consola Anterior 2.349 Con 99 Esta nueva consola Con la pantalla OLED ¿Vale la pena O no vale la pena Adquirirlo? Ok Ahí es el punto En donde uno Tiene que analizar Porque esta nueva consola No podríamos considerarla Una Pro O sea El procesador Es el mismo Lo que ha cambiado Es mayor capacidad De memoria Vamos a ver Que viene con una pantalla Mejorada Y vamos a encontrar Uno que otro detalle Mejorado Como por ejemplo La base Que ahora va A contar Con el puerto De Ethernet Y a la vez Vamos a ver Que la parte posterior De la Nintendo Switch OLED El stand Es mucho más resistente Por lo que podemos ver En el video Si eres de aquellas personas Que trabajas O digamos Que utilizas Esta Nintendo Quieres utilizar Esta Nintendo Conectada O tu televisor Entonces no justifica Tal vez Adquirir la nueva consola Sino que mantener O adquirir la anterior Que está en 299 dólares Ahora Si por ahí Los 50 dólares No te afecta Y quieres tener La nueva Nintendo Switch Con una pantalla Más grande Con una mejor tecnología Colores más vibrantes Entonces te diría Ándate por La Nintendo Switch OLED El punto es que Acá Vemos que Después de varios años Nintendo Nos presenta Esta nueva consola Como un upgrade Con algunas mejoras Pero no estamos viendo Mejoras en el procesador Sino que Estamos viendo Mejoras en la pantalla Un nuevo color Estamos viendo Que viene un poco Más resistente En la parte posterior Por lo que veo También los parlantes Han mejorado O sea El sonido va a ser mejor Pero mayor capacidad De memoria Pero de ahí O sea No se ha hablado Del procesador O sea Que se mantiene Igual Por lo que también Estoy viendo Dentro de lo que son Las especificaciones Entonces la pregunta es O sea ¿Por qué lo está haciendo De esta manera Nintendo Y no ha mejorado El procesador? Entonces es un punto Que no me calza Mucho Pero en fin O sea Esto es lo que se ha presentado Va a estar disponible El 8 de octubre No sé Si es que Van a haber Preventas Con anticipación He estado yo chequeando En Best Buy Pero no veo Absolutamente Nada por ahora Pero estoy seguro Que en algún momento Se va a pre lanzar Y hay que estar atentos Porque estoy seguro Que esta consola Va a volar ¿No? Pero igual O sea Considero que Los cambios que se han hecho No sé Me hubiera gustado Tal vez que hayan Algunas modificaciones Internas ¿No? Pero lamentablemente En este caso No ha sido así Me gustaría saber Que opinan ustedes Y si van a adquirir Esta nueva consola De Nintendo La Nintendo Switch OLED o no Ya saben Déjenmelo en los comentarios Ojo que me dio faltado Si tienes la consola Anterior La Nintendo Switch Original La primera versión No justifica Que te gastes 350 dólares En esta nueva versión Al menos Ese es mi punto de vista Ya saben Repito Déjenmelo En los comentarios Si van a adquirir o no La nueva consola De Nintendo Si les ha gustado Este videito A mi me ha gustado Más o menos Pero definitivo Vamos a adquirir La Nintendo Switch OLED Ya saben No se olviden De darle hito para arriba No se olviden De suscribirse al canal Mi nombre es José De Tecno Fanatic Y nos vemos En un próximo video Chao